Queremos saber cuánto vale la suma de los ángulos internos de la siguiente figura. Para ello, primero veamos cuántos lados tiene. En este caso tendría 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Quiere decir que n es igual a 5. Recuerda que la suma de los ángulos internos de una figura es igual a 180 grados por n-2. Si n es igual a 5, tendríamos que la suma es igual a 180 grados por 5-2, donde esto es igual a 3. Quiere decir que s es igual a 180 grados por 3, y al multiplicar 180 por 3, obtenemos que es igual a 540 grados. Otra manera de verlo es separar el pentágono en un triángulo y un rectángulo. Recuerda que un triángulo la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Y para un rectángulo, que es un cuadrilátero, la suma de los ángulos internos es 360 grados. Si sumamos 180 grados, que sería la suma de esta figura de los ángulos internos, más 360 grados, que es la suma de los ángulos internos de esta figura, nos daría los mismos 540 grados que nos dio anteriormente.